lo importante en los tumbados también es la ritmática o sea es la forma digamos el diseño rítmico melódico entonces hay muchas formas de tocar tumbados por ejemplo hay una salsa colombiana famosa del mundo entero lleva por título el preso sólo grabó el maestro fruto con sus tesos y ese tipo de tumbado estamos en do menor entonces el pianista va haciendo intervalos de por décimas por ejemplo sería algo así un, dos, tres ok la otra parte sería algo como hay pianistas que tumban con la mano derecha en el caso de Richie Ray y con la mano izquierda van haciendo otro tipo de figuración o sea van haciendo bajos o comping o voicing etcétera hay muchas formas no hay una sola forma en los últimos años ya pues la salsa los pianistas bueno pues tocan un poco inclusive en octava a la 16 por ejemplo voy a tocar fa mayor sol y do cierto entonces mire que no estoy haciendo una octava normal sino doble octava o a la 16 entonces voy a hacer un tumbado sencillo un, dos, tres y lo importante es la rítmica la síncopa o sea tener bien un pulso estable trate de hacerlo lento y transcriban es muy importante transcribir escuchar tumbados y tocarlos aproximarse cuando una persona va a estudiar los tumbados debe comenzar obviamente por lo más sencillo enlazar o encadenar los grados uno y quinto en modo mayor eso es la recomendación como hace una persona que va a hacer un tumbado por primera vez pues empiece por do mayor y enlácelo con sol triada entonces hay que conocer las inversiones no las disposiciones las posiciones de los acordes triadas en primer lugar recordemos que los acordes triadas son en el estado fundamental uno, tres, cinco primera inversión tres, cinco, uno segunda inversión cinco, uno, tres en do mayor sería o, mi, sol, mi, sol, no, sol, no, mi con base en esto ya usted puede hacer un tumbado sencillo vaya a la segunda inversión de do mayor que es sol, do, mi entonces haga, haga esta ritmática como si fuese en corcheas taca, 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 entonces hace empiece por la segunda inversión de do mayor sol, do, mi, do, sol, do, mi, do y luego pase a estado fundamental sol, si, re, si, sol, si, re, si trate de mantener un pulso estable y haga esto uno puede octavar o sea, hacer octavas con el dedo uno y cinco de la mano derecha o si no, por ahora puede hacer sin octavar entonces luego de eso puede hacer un tumbado melódico entonces puede hacer esto o sea, melódico es que no va a hacer mucho acorde sino más melodía un, dos, tres, y do, mi, sol, la, do, mi, sol, la ahora al pasar al quinto grado, o sea, sol usted hace re, fa, sol, la, re, fa, sol, la o puede hacer aquí tenemos un tumbado melódico sencillo eso mismo lo puede hacer en pregunta respuesta pregunta con sol y responde con el intervalo de do y mi o sea, la fundamental y la tercera de la corda un, dos, tres, y y juega con la sexta, o sea, como si fuese un do con la sexta añadida o agregada, do, seis entonces para colorear entonces para colorear lo que juega es sol y la y responde do y mi entonces un tumbado sencillo con pregunta y respuesta digamos en función de tónica como si estuviéramos en do mayor o voy a hacer esto un, dos, tres, y si va a pasar al sol puedo hacer esto o con la novena o con inversión en fin, hay muchas formas de tocar el oh, puede hacer aquí entonces voy a enlazar do con sol pero ya con cliché melódico un, dos, tres, y paso, paso a sol vuelva do sol estos son tumbados muy sencillos para una persona que está en un proceso básico de aprendizaje digamos de cero y 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